Nosotros queremos hacerle conocer a la sociedad lo que dicen los testigos, por supuesto. Acá hay tres testigos que dicen que fue la misma persona nombrada por ellos. Deni Alainis, Aries y Ariel Caballo. Bueno, esto está en fiscalía ya, no sé por qué el fiscal no lo toma. Hay más testigos para declarar, que nosotros también el abogado de Mila ya los presentó y no se los tomó, él elevó a juicio. Bueno, nosotros queremos simplemente que se investigue, que el fiscal investigue por qué no toma a estos muchachos que quieren declarar. Hay varios muchachos que quieren declarar y lo que vieron, y ellos afirman lo que vieron. Él dice que se quemaron cosas, acá no se encontró nada quemado, está todo tal cual, la camiseta que dicen que se quemó, está en nuestro poder. Sinceramente, cuando hicieron el allanamiento, nosotros no lo encontrábamos acá. Mi hijo nunca anduvo disparando, nunca nada, porque está por la RT, incluso está el abogado de la RT. Tengo los tickets, tengo los tickets del RT, que él estaba haciendo la rehabilitación y lo iba a buscar al domicilio de mi mamá. Nada, tengo los tickets, tengo comprobantes. Él nunca estuvo fugado, nunca se fugó, nunca estuvo en ningún lado escondido. Nada, y la rehabilitación la hizo porque pedí permiso para hacérsela. Nosotros lo que queremos es que se investigue, por supuesto. Ya cerró el fiscal, elevó a juicio, pero no investigó nada. Bueno, él ya declaró, ya dejó todo declarado, como habían sido las cosas. Y bueno, los testigos dicen casi lo mismo, que él no tuvo ninguna participación, no llevaba armas. Hay cosas en la causa que no se dicen. Por lo menos los testigos, los testigos estos que son claves. Yo no creo que un testigo se va a arriesgar a tanto por nada, ¿no? A ver si me entienden. Estos testigos se están metiendo en algo muy complicado. No van a hablar algo por hablar.